¿Qué opinas de que el PAN se promueve como un partido de buena moral, pero tiene políticos que adquieren pornografía infantil? ¿Qué opinó? Pues que no tienen... Terminemos con la pornografía infantil. El PRI impulsará y aprobará las penas más severas para quienes cometan este tipo de delitos. ¿Qué opinas de que los políticos del PAN presumen tener valores familiares, pero en sus reuniones de trabajo organizan fiestas con sexo, servidoras pagadas con tus impuestos? ¿Qué? Son unos hipócritas. El PAN cree que te puede engañar, pero ya conocemos su doble moral. ¿A poco no?